En este video dibujaremos a una bella pareja enamorada patinando, chico y chica. Muy importante, cuando dibujamos chicas y cuando dibujamos chicos, la base no va a ser la misma. Para dibujar mujeres, yo te recomiendo que ocupes una base para tu esqueleto con forma como de cacahuate o con forma como si fuera un ocho, la parte más grande abajo, la más pequeña arriba. Pero esa forma de ocho te va a facilitar que veas la forma del cuerpo femenino con una cadera más ancha. En cambio, la del personaje varón, la del personaje hombre, pues básicamente puede ser con forma más cuadrada, más rectangular. Y si me lo permites, yo te sugiero hasta que la parte de arriba sea un poco más amplia, más grande, que se noten esos hombros más anchos propios de los personajes masculinos. Asimismo, la cara femenina, pequeñita, más delicada, la barbilla fina, la nariz más pequeña, los ojos más grandes y expresivos con esas pestañas, la boca más finita y boca, nariz y ojos más cerca entre sí. En los personajes femeninos, este es un detalle, yo le diría, fundamental a tener en cuenta siempre. Siempre que dibujamos personajes femeninos hay que procurar que los acabados sean más delicados, que las formas tengan gracia, delicadeza, es más, hasta que los trazos sean más circulares. Y como estamos dibujando los que están patinando, pues bueno, le pongo ya el acabado con un gorro, pero este mismo movimiento o esta misma base te puede servir para dibujar a personajes que están patinando con patines de ruedas. Bueno, no tiene que ser a fuerzas idéntico el tutorial. Yo te sugiero que en cada práctica de este canal aproveches para hacer tú tus propios ejercicios. ¿A qué me refiero? A que puedas utilizar estos videos como práctica, pero al mismo tiempo para ponerles algo distinto que los haga ser originales. Puede ser que estos chicos estén patinando, pero con patines de ruedas, y eso ya lo inventaste tú. Puede ser que sea exactamente patines de hielo, pero la chica puede ser que tenga un abrigo mucho más largo, más grande, y eso ya es algo que tú le varías. Entonces ya tiene un toque de originalidad. Ahora, estos ejercicios los puedes copiar tal cual, exactamente igual, y no hay nada de malo en ello. Te sirve mucho como práctica. Pero si a ti te pasa como a muchos amigas y amigos que me dicen, a mi no se me ocurre nada cuando dibujo, o soy bueno copiando, pero no creando, la clave es ir haciendo transición, no pasar de la noche al día, no que sea un movimiento brusco, sino una transición ligera, ¿sí? Esto es, a ver, vas a copiar el dibujo, si a ti no se te facilita mucho crear completamente, copia una práctica, pero hazle pequeños cambios, ¿sí? A la expresión, al vestuario, ahora estoy dibujando al personaje masculino y le estoy poniendo una chamarra, por ejemplo, pero podría tener un abrigo más largo, o quizá la bufanda pudiera ser más larga, o no llevar bufanda, ¿sí? Pudiera llevar tal vez un suéter de cuello alto, o no lo sé. La idea es proponerte que le pongas pequeños toques de originalidad a tu dibujo, a tu trabajo, siempre. Ahora que estoy dibujando estos dos personajes, uno tomado de la mano del otro y ahí patinando, también quiero decirte que esta práctica nos ayuda mucho para lo que es la expresión corporal, ¿sí? También, también algo que es muy importante cuando dibujamos a hombres y mujeres es la expresión corporal, ajá. Con la misma postura podemos entender cuál es el personaje femenino y cuál es el masculino. Esta manera de patinar y de levantar el pie con gracia de nuestra protagonista, pues es algo que la define, con esa esencia femenina, ¿sí? Y este, pues, paso un poco más fuerte, un poco más brusco, un poco más tosco del personaje masculino, ¿sí? Esa postura de los pies es mucho más masculina. Ajá. Bueno, esto es importante como dibujantes. Amigas y amigos, yo sé que estamos en otras épocas, que estamos en otros tiempos. Hay un tanto raros, un tanto extraños en ese sentido. Y yo lo único que te quiero sugerir y recomendar es que procures que tus personajes tengan, que tus personajes masculinos tengan esta esencia en tu trazo. Yo no me meto en otros temas, en otras temáticas sociales, políticas y demás, sino en el dibujo. Y en el dibujo, tu personaje tiene que proyectar, tiene que proyectar una esencia, ¿sí? Tanto el femenino como el masculino. No, hombre, pues, es que no solamente es el dibujo por dibujar, también tienes que transmitir, ¿sí? Puedes dibujar una mujer que sea muy enérgica, también lo puedes hacer. Bueno, transmítelo en tu dibujo. Puedes dibujar un hombre que sea con movimientos mucho más delicados, como un bailarín de ballet o qué sé yo, pero transmítelo. Si vas a transmitir un personaje masculino, hazlo. Si vas a transmitir una esencia femenina, hazlo en tu dibujo. Pero hay que tener en cuenta siempre que el espectador va a percibir algo, algo con tu dibujo. Igualmente, haz práctica de personajes que transmiten miedo o que transmiten enojo o que tienen una postura que transmite una gran emoción. Todo eso lo puedes lograr con el dibujo y lo debes de lograr, lo debes de tener en mente como tu objetivo. Bueno, esta es una práctica también que nos va a servir muchísimo, muchísimo para ir mejorando en la parte del entintado. En ciertos momentos ocuparé un rotulador más grueso, como es este caso, para rellenar más rápidamente ciertas áreas. En otros momentos ocuparé un rotulador más fino, como fue al principio. En el principio, enséñate a tener varios, varios tipos de pluma, varios tipos de grosores y aprovecharlos de acuerdo a la ocasión, ¿verdad? Si vas a trabajar un detalle más fino, si vas a trabajar un contorno mediano, si vas a rellenar un área, uno más grueso. Y te quiero compartir algo que también es importante. Si tú necesitas mejorar en el entintado, pienso yo que no hay, no es que lo vayas a hacer de un dibujo a otro. No te preocupes. Lo que quiero que sepas es que no te debes de preocupar si entintas un dibujo y no te queda tan bien como esperabas. Entintar es algo que vas a lograr dominar en base a la práctica, en base a la repetición y en base a intentarlo muchas veces. Sí procurando mejorar, sí procurando perfeccionar, ser mejor, como te decía, pero pues entendiendo que es un proceso. Así como es un proceso el crecimiento, empezamos siendo pequeñitos, vamos creciendo de estatura poco a poco. Así también el dibujo poco a poco se va mejorando y perfeccionando. No te espantes, ni te preocupes, ni te presiones, te sugiero yo, si a veces tú quisieras dibujar mejor de lo que ya lo haces. Disfruta el proceso, irás mejorando poco a poco. Eso sí, ¿cómo vas a mejorar? Pues practicando constantemente, todos los días, dibuja un poco, 5 o 10 minutos. Y si algún día no lo puedes hacer, no te presiones, ya llegará el momento en que lo puedas hacer, pero procura insistir, 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 repetir. Practica siempre buscando divertirte. No te presiones por las equivocaciones. Las equivocaciones vendrán. Siempre que practicamos algo, nos podemos equivocar. Y el equivocarnos es parte de la vida. Todo el tiempo aprendemos. Solo podemos aprender de el error. Entonces yo a los errores les digo, bienvenidos sean, porque ustedes me van a enseñar cómo es que debo de hacerlo para acertar. A través del error aprendo cómo hacerlo bien. Y pues independientemente del error, yo te sugiero también que pues no te presiones por ser el mejor dibujante del mundo o la mejor dibujante del mundo, sino por disfrutar lo que estás haciendo. El artista no renuncia a lo que ama, encuentra el amor en lo que hace siempre. Así como esta pareja de enamorados encontrado, encuentra en ti esa motivación para dibujar y para emocionarte aún de tus propios errores. Bueno, vamos a borrar el boceto previo y ya quedó listo este dibujo. Espero que te haya gustado. Espero que te haya divertido. Estoy seguro que tu mejor pareja de patinadores será la próxima. Y te dejo aquí la base o esqueleto previo de nuestro dibujo para que le pongas captura de pantalla y lo repitas. Hasta la próxima. ¿Quieres aprender más de dibujo? Te invito al curso de caricatura Tune Online. Es un curso dividido en módulo básico, intermedio y avanzado. Es para todos, para quien empieza de cero o para quien quiere perfeccionar sus habilidades. Aprenderás por medio de videos exclusivos, material PDF complementario y bonus extra de regalo. Asimismo, el enfoque es en que tengas asesoría personal, avances paso a paso y que sea a tu propio ritmo, divirtiéndonos en el proceso. Si quieres más información, escríbeme a mi correo electrónico. Y ya lo sabes, nuestro mejor dibujo es el próximo.